Hola, buenas a todos chavales, aquí Mr. Kiwi y hoy traigo otro gameplay de GTA V Hoy lo que vamos a intentar es conseguir las 5 estrellas Vamos a conducir por aquí, a ver... Ya tenemos una por... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay, hostia! Vamos, empezamos bien Aquí tenemos una estrella, estoy buscando un lugar cubierto para... Para que no me maten los helicópteros, porque lo he intentado un par de veces y no me han matado los helicópteros Bueno, digo, vamos a... Mira, este edificio parece que está bien, vamos a matar a esta gente para que... Venga la poli Si ves, está guapo, esto está cubierto Aquí hay más, toma, toma Toma, vale, solo una todavía Voy a coger un poco de directo Y... vamos a ver si podemos subir por aquí No, no se puede, vale Vamos a volver por aquí Tampoco se puede, vale, bueno Tengo un problema, creo que era que aquí pueda aguantar un buen rato Vale, bueno, ya no hay estrella Se ha... se habrá pirado cuando la poli no me encontraron Vamos a matar un... Más gente Vale Vale Que tenemos una, aquí viene la ambulancia Vamos aquí a otro, dos estrellas, vamos Vale Vale Creo que tengo... Si tengo gente detrás, vamos a ver Vale Ya están todos Mira la poli a ver si puedo... No sé si sería mejor Matarlos ahora o entrar... No es que ya me viene detrás, yo creo, voy a entrar otra vez Que ya me disparan y no... Vale Vale O sea, vamos Vamos a coger... Vamos a coger entregranadas que está muy chetado Vamos Vale, ya tenemos cuatro, vale, vale Empezamos bien Esta arma está chetada Vale Ya viene el helicóptero, viene esta persona por aquí Vamos a intentar matar a la gente, vamos a coger... Este es un fusil que va muy bien Vamos otro Vamos a ponernos aquí detrás, porque... Me vienen de los dos lados y sería mejor... Aguantar creo desde aquí Vamos a ver... A ver... Vamos... Vamos a recargar... Vamos otro, ahí he entrado... Uf... Es un poco justito este... Voy a coger la escopetilla... Que mata de un solo tiro... O sea que... Si esto no lo hago la primera, pues voy a hacer como la miniserie... Uh, le he copido... Voy a hacer como la miniserie... De... De... Ah, por las cinco estrellas, sé si no lo hago ahora... Pero creo que... Lo voy a hacer... Vamos a ver... A ver... Toma... Vamos... Está arma chetadísima, eh... Va, está muy chetada... Vale... Uf, han petado la rueda... Con la de acá... ¡Hostia! ¿Qué dices? Bueno gente... Like, favoritos... Suscribiros... Y bueno... Ya lo sabéis... Hasta la próxima...